¿Qué onda banda? ¿Cómo estamos? Vamos a seguir aquí en Outgrove Tarmes. Como ya saben, en el episodio anterior acabamos el torreo de hierro. Y ahora vamos a ir hacia... si Dios me lo permite, claro que sí. Vamos a ir... primero, primero que nada, antes que nada, antes de que... Vamos a ir a dejar las piedritas que tenemos. Para no andarse acumulando, ya tengo como tres de las grandes. Y a ver qué nos dan por ahí. No tardamos nada. Que sí, debía hacerlo antes, pero pues así ven que me toca y todos contentos, todos felices. Vamos para allá. Parry. A ver. Aquí vamos a un arquero y por el otro lado debe estar el gran OTS. Aquí le den. Aquí nos den. ¡Bien! 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 ¡Bien si viu! ¡Bien! ¡Bien si mio amigo! ¡Bien! ¡Bien! ies! esto, esto también, esto los puedes usar para recuperar vida pero sinceramente tenemos las piedritas de vida bueno, no tenemos piedritas de vida pero saben a lo que me refiero listo, todas a ver titanita shark un fragmento, un alma un orbe de fusul, vaya mierda el anillo blanco, vaya mierda un dain stone titanita slab creo que es este tridente canalizador creo que eso de titanita slab es este losa de titanita, si no me recuerdo si mi inglés no es tan malo chip no es de titanita ochi es tengo un chingo de titanita deberíamos subir alguna espada o algo hasta más 6 por lo menos para no usar trozos pero bueno, ya lo veremos después ahora si, vamonos que nos espera el bosque maldito bosque maldito creo que se llama bosque oscuro no recuerdo me ayuda aquí habíamos bastante hecho ustedes díganme si quieren que vaya más tranquilo o si me hago un run básicamente para ver lo que es el mod porque yo voy tranquilito voy recogiendo todo buscando todo como siempre así es como juego yo ahora si quieren que me haga un run pues me hago un run tampoco hay ningún problema puedo hacerlo más rápido paso de 40 cosas y llego al hofe lo masacro y seguimos a la siguiente zona obviamente los videos serían más cortitos también ya ven que ha habido videos de una hora de 50 minutos entonces si lo hacemos así a los run no nos llevaría ni 40 a lo mucho 40 minutos 30, 35 hacernos una zona mira ahí está nuestro amigo Benjar de Chukou vamos a hacer su misión su misión es bastante sencilla es como la de la de este amigo ¿cómo se llama? Lucatiel amiga nuestra amiga Lucatiel Fearhouse Bro suele decirlo invocando en combates que no mueren 3 de los 4 y listo oh aguanta 2 hola loco el mandeloid así es también lo de Benjar de Yugo nada más que son diferentes voces aquí es este con el conclave creo de brujos es donde están antes de llegar a Seldora bueno es después de Seldora el primer boss que te encuentras en Seldora después de la primera hoguera donde hay un chingo de torres con arqueros y eso en ese boss luego en el caballero del espejo y puta no me acuerdo en que otro jefe ahorita ah en el último en el en los recuerdos en el jefe que hay en los recuerdos y este el último puedes invocarlo en el combate de con los guardianes de de la pendeja esta de de a Nashandra a ver le voy a dar equipo le voy a dar esta armadura le va a quedar bien este y ya básicamente esos son los combates el problema es que en el último combate este tendría que sobrevivir eh si haces el final alternativo tendría que sobrevivir contra los este defensores del trono contra Nashandra y contra Alia este combate esta muy dificil de que sobreviva pero si haces los what the fuck a ver porque chingados hay esqueleto rueda holy fuck hijos de puta que les de oh lo bueno es que tengo un putazo de armadura y me la suda holy fuck bro y ahora tenemos uno de estos aca ok 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 yo me meto aca hijos de puta murio genial oh no necesito curarme míralo entra hasta aca son unas malditas basuras estos esqueletos de mierda y yo creo que van a salir los normalitos los de siempre no olvide que estamos en el moto esto su casa hermano y debería haber una hoguera que no está baja les encanta mover hogueras a estos vatos y aquí debería haber un trozo de fragmento de estos vamos a ver porque luego cambian cosas también si aquí hay uno bien 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 pero ya no tenemos logra aquí cerquita así que vamos a recoger estas cosas aquí estamos mira otro de estos dos más bien eran dos solo se veía uno aquí debería haber nuestro amigo de toda la vida aguantan un chingo estos vatos y no sé si pegan porque nunca me han pegado pegan muy lento entonces siempre los esquivo ahora del otro lado solo hay esqueletos no recuerdo que hubiera otra cosa así que no vamos a ir aquí lo tengo ¡bonus! listo y aquí estamos nueva zona vamos allá Shared Woods bosques malditos creo que es la traducción ni puta idea bosques sombríos Shared Woods bosques sombríos sí casi bro casi y este que se está alimentando ahí muy bien lo vamos a interrumpir tantito listo Failing Soul no puedo creer que no se muera ¡uy! pegan eh si te agarran de bajada pegan y eso que llevamos una armadura pesada imagínate si fuéramos aquí de magos bueno también de magos nada más meteríamos hasta ahí magos con un bastón de lejitos piun 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 listo y era encierra de faros genial ¿qué es esto aquí amigo? ¿qué es esto aquí? ¡vale! ¡uy no! ¡uy no! la acabo de llevar sí lo sabía son varios son varios ¡oh no! a ver a ver a ver a ver son muchos vámonos para atrás aquí que más me preocupes el cian que se pega unos huevacos vamos a deshacernos de este primero ¡uf! lo esquivo hijo de puta no le pego no le pego nada a ese vato al cian cabello al cian mira tres golpes y nada tengo que hacerle un backstop bueno ya con lo que está de vida ya no importaría listo ¡oh! ¡roco! y se empiezan a poner candentes las cosas a ver escuché un arquero hace rato solo era mi imaginación creo que solo era mi imaginación y epige humana genial este estatua siempre me causa mucho mucho desconcierto porque me imagino no sé si esté rota y puesta sobre ahí o todo su cuerpo esté abajo ¿sabes? y se parece a Windolin tal vez sea una referencia siempre le he visto esa estatua desde que la vi la primera vez me causó mucho mucho este impacto es esta creo es la misma pero allá allá está la mitad o solo la cabeza sí, sí, sí y aquí está pues partido igual ahí lo vamos a sentar y vamos hacia uno de los lugares favoritos de todo el mundo amigo de los amigos maestro de los alumnos este puto lugar de mierda y ojo que ahora vamos a ir más despacito porque normalmente ya me conozco por donde están los lugares pero estamos en el mod y por ejemplo estos árboles no estaban tampoco los de allá atrás y no sé si hay enemigos nuevos o tengan nuevas armas o qué carajos les esté pasando acá así que vamos a ir despacio aquí hay uno por el momento los hacemos mierda perfecto no veo a nadie más en el día hay uno ¿dónde está? le perdí la vista ahí está no mames perfecto no el árbol no le di y le di al puto árbol ese no sé que funcione pero siempre trato de darle siempre trato de evitar darle pero bien se murió es que estos hacen un ruido cuando les pegan y no sé para qué sirven ¿sabes? están ahí pero no sé para qué sirven mira ahí hay algo nunca he descubierto para qué sirven estos frutos árboles hay que tener cuidado porque a la gente le encanta hacerte backstabs bien vamos a ir primero a donde está nuestro amigo vengar el espadachín vengar vengar hay más árboles eso sí hay muchos más árboles aquí está nuestro compo vengar bueno la cabeza de vengar lo interesante es que de ahí arriba de ahí arriba te puedes tirar por acá porque ahí es una zona del siguiente lugar a ver le ponemos al gesto uy ítems este pato vende puede venderte su espada y sus espadas y su escudo si matas a su cuerpo a ver no me dio su casco si matas a su cuerpo aquí está casco venga si matas a su cuerpo y luego vienes a hablar con él te vendes sus espadas y su escudo son dos espadas y un escudo que son buenas para fuerza son bastante interesantes a ver vamos vamos a ir peinando toda la zona y hicimos este ladito no por el otro lado me gusta ir por las esquinas así no me pierdo tanto ahí es Vandeloid escucho pasos pero no lo veo ya lo vi aquí está en frente justo de mí se está yendo ve 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 acércate what the fuck tengo el escudo arriba puta este escudo arriba siempre 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 hace cosas raras a veces me dan ves ahí me dieron bueno había atacado puede que me hayan dado pero hace rato en el primer ataque que me di tenía el escudo arriba y me pegó que es eso hermano explícame este mod tiene bastantes bugs o no sé si está hecho alrededor si está hecho alrededor que mierda no me entra maldición creí que solo era uno bueno pues hay unas escaleras vamos arriba esto es nuevo que hay una maldita aldea aquí arriba loco me está entrando un miedito un miedaco hermano no sé dónde voy a ver aquí otras escaleras estoy cagado estoy cagado hermano escucho pasos y no lo veo ahí está ya lo vi si yo no lo veía loco yo dije what a ver esto es zona nueva ¿no? o es un lugar nuevo ah no por aquí es como se sale ya ok pero no quiero salir todavía hermano para salir sí o sí hay que agarrar la escalera what the fuck a ver ¿por qué no avisan que hay otro? perfecto ok para salir hay que agarrar la escalera perfecto donde estén pero aquí hay un anillo que quiero escucho ruido loco y siento que me van a atacar por la espalda me van a hacer un vax y me van a mandar a Narnia hermano a Narnia bueno vamos para abajo perfecto hay que seguir explorando por acá maldito lugar asqueroso de mierda la lección que me dio este lugar es que siempre hay que tener el lugar el escudo arriba siempre nunca sabes cuando te van a llegar y ¡zasca! machetazo en la cara a ver aquí debería haber un vato pero no hay nadie ok ok si lo hay ahí está what the fuck brother tengo mucha estabilidad hermano si me pegas me la suda bien also un ring que es un anillo que cuando te pegan y llega a un límite de daño explota para PvP es interesante y por aquí debe estar el anillo que busco y añoro aquí subimos por acá mira ahí hay uno sentado ¿qué es? eso no es un caballero normal parecía un Heide sí caballero de Heide parecía un caballero de Heide por como estaba sentado y el anillo explorante Dios santo que acaso casi estornudo uh cayó holy fuck ni tú te lo crees hermano ni tú te lo crees ese backstab casa iba a estornudar y cuando vi al vato subiendo por ahí me cagué y se me fue el estornudo fue como un estornudo pequeño a ver aquí está genial por fin y poca cosa hay más por acá que nos interese la verdad mira ahí hay otro poquita cosa hay que nos interese por acá eso por ejemplo algunas armas más que nada firma de ámbar ya te vi hermano en la mera carita el espadazo a ver aquí hay otro de estos listo estaba en medio de un árbol loco por aquí hay un cofre loco por aquí hay un cofre por aquí recuerdo que hay un cofre estaba cerca de donde dan el anillo de Cloranti a ver vamos a regresar a donde dan aquí está por aquí debería haber un cofre en algún sitio cercano creo que aquí era donde estaba el cofre pero ya no está ¿dónde lo habrán puesto? ah mira no me equivoqué es acá o echamos que no sea un mimic aquí vemos a nuestro alrededor Clear Bluestone Ring más o menos creo que ese es este de resistencia mágica el anillo de resistencia mágica pues yo creo que ya hay que irnos de acá no queda mucho más por ver alguna cosita algún alma y eso pero sinceramente ya me quiero ir de acá no me gusta este lugar ¿dónde están las escaleras? ok era más adelante más adelante estaban los escaleras aquí están adiós que les den a todos bye voy a modo muerto ¿dónde morí loco? no había dado cuenta ¿dónde morí? no recuerdo haber muerto ahí está sigo pensando que aquí me van a meter un backstab pero man vamos a abajo y listo se la hagamos de acá que asco de lugar bye y por fin llegamos aquí oh sí un lugar sin niebla ¿qué carajos se han hecho acá? a ver no parece que tengan nada nos sentamos a ver ¿por qué giro tan mal loco? ah por el anillo de esclorantima oh shit loco no lo había pensado cierto bueno llevaremos el normalito hasta que alcancemos pesos para agarrar el otro bye perro vamos a romper todo esto no sé si sirva por algo pero es un gozo romper cosas en las razones más si son huesos ¿sabes? romper huesos es lo más entretenido hay una mariposa lunar no veo más cosas más cambios por ahora bye otro lo agarramos en el aire y aquí está nuestro amigo Sian ¿qué onda hermano? pum a ver cuánto le meto con más la mitad de la vida es que estos vatos aguantan un huevaco huevin ¿sigue vivo? ya muérete bien ¿no es un Mimic? se pueden ver los dientes de los cofres de los Mimics y polvo de hueso sublime efectivo a ver ¿qué hay por acá? holy fuck ok hay que tener cuidado que el Benjar este pega Benjar parece que no pasan de acá no le hago una mierda loco no le di a ver quiero matar a su puto perro este combate me recuerda a uno de Dark Souls 1 contra el demonio de Tauro no demonio de Aries creo que es sí demonio de Aries que es igual así un vato con dos espadas y cuatro perros ayudándole los otros perros no vienen así que mira el hemorragia que mete loco es que no puedo ni bloquearle tengo que esquivarle what the fuck no holy shit ¿cómo mete tanto? ¿cómo mete tanto este hermano? ¿cómo mete tanto? no me mata me mata me mata adiós perro no no salta ¿por qué no? ay shit oh yo estaba girando también muy mal ¿por qué? ¿por qué? what? alguien explíqueme ¿qué está pasando aquí? si yo voy en el equipo y estaba girando bastante mal vamos a recoger nuestras almas dead you dead vamos a matar el que está aquí adentro loco la hemorragia que metía en sus armas aun con el escudo si me da tres golpes con el escudo puesto si me daba tres golpes me metía toda la hemorragia ignoro no vamos a tener que optar por esquivarlo yo creo sería lo más prudente a ver es irónico ¿no? bueno es raro más que irónico que con que ya lo había mencionado que con el encantamiento con el hechizo de arma mágica no agarra el efecto visual pero con esto sí dos perros se chingra a su madre uff ok jaja adiós ahora tendremos que pelear contra él genial vamos a pelear aquí adentro uy no olvídalo 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 ¿dónde va? ¿dónde va? ¿qué está haciendo? ¿que me quiere baitear con el caballero cian? me quiere hacer el bait mira se quedó parado wow no es normal la distancia que alcanzan sus armas para pegar loco ¿dónde está? que me quiere baitear con el cian loco me quiere baitear con el cian mira ahí está me quiere baitear con el cian a ver vamos la que me metió se muere bien se muere me quería baitear con el cian loco quería que fuera para allá que inteligente y te haga todo el honor de vengar ahora si recuerdan miren que está aquí abajo les dije que desde aquí se podía aventar uno y puedes ir allá y recoger las armas que te da de fuerza y todo eso te puedes aventar desde acá eso si traes bastante vida no mira podemos exceder ya desde este sitio creo que es nuestro amigo Tark creo que no tengo el anillo para hablar con él no bueno hola Tark ahí está el fuck no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas no no le di bueno igual tengo que regresar por Tark son los mismos enemigos que están allá abajo en en el lugar invisibles son los mismos pero aquí son visibles interesante la carita uy porque este no tiene ojos bueno no tiene ojos esos enemigos nunca tienen ojos bueno si tienen ojos pero son más chiquitos no son los grandes y salgamos ok aquí uno de estos acá tampoco tiene ojos o no tiene la parte de arriba no sé si le habrán puesto el propósito los del mod o es un bug visual porque este juego ya sabemos que tiene bugs a morir más bien este mod tiene bugs para regalar para mandar navidad genial necesito una rama de antaño fragante más a ver si podemos abrir esta puerta ya it's locked del otro lado también se abriría del otro lado también diría que está cerrada necesitaremos alguna llave o algo para abrir esa puerta ahora mi pregunta es si nos aventamos por acá a ver lo que vamos a hacer aquí tenemos algo por recoger todavía que yo me acuerdo si me aventé básicamente para checar si se puede abrir de este lado y otra porque vamos a ir a Mayula a comprar el anillo a ver se puede abrir de este lado no también se va a necesitar una llave o algo bien vamos vamos a dejar por aquí banda espero les haya gustado vamos a hacer después toda esta zona como ven ya la exploramos tantito para recoger lo que está acá y matamos a Vengar pero como les dije para no hacer videos tan largos que llevo para 40 minutos lo vamos a dejar por acá luego vamos a hacer esto y vamos a ir así a las piedras de farros sale hasta la próxima nos vemos bye bye